Con las cámaras de Permitivo de Estación Artevenos llegamos hasta Avenida Belgrano 3590 al local del Cámara Deportes y ahora vamos a conversar con ella, con Janina Lontoya. Janina, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Nico, ¿todo bien? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en el local del Cámara Deportes. No, la verdad es un placer Nico que estén acá visitándonos de nuevo, la verdad está bueno, queremos comentar un poco lo que se viene, lo que quedó. Y además le contemos a la gente que ya comenzó oficialmente el tiempo de descuento de la liquidación de la temporada aquí en el Cámara Deportes. Así es Nico, estamos en tiempo de liquidación, estamos con muchas prendas, calzados, todo de verano, en ofertas, sale como sea del local. ¿Qué vamos a encontrar aquí en el local del Cámara Deportes? Antes que nada, decirle que toda la indumentaria deportiva para el deporte que desea hacer se encuentra acá en el local, puede llegarse en horario comercial y también informarle que a la tarde estamos en horario de verano todavía, de 5 y media a 9 y media. Y me contabas que la próxima semana ya van a tener toda la colección de colegiales. Así es, como siempre el local se manejó con este tema de lo colegial, lo deportivo, llega a nuestro local lo nuevo para el colegio, para los niños. Exacto, porque ya comienzan las clases, así que hay que comenzar a prepararse. Y bueno, me comentabas también, y nos comentaba nuestro amigo Frankito Atim, que la gente puede venir y van a tener créditos personales. Así es, como siempre nos caracterizamos de recibir todas las tarjetas sin interés y en tres pagos de contado. También nos manejamos con créditos personales, a sola firma y con el DNI. Le contemos a la gente dónde queda el local del Cámara Deportes. Antes que nada, gracias a ustedes, Nico, por estar nuevamente aquí. El local se encuentra en Belgrano, 3590, local número 5. Yanni, en serio, muchísimas gracias. Y ahora seguimos viendo mucho más Permitido de Estacionar TV, quinta temporada.